Los Viernes del Sindicato de Bacus. Programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. ¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro informativo sin precedentes con el programa Los Viernes con el Sindicato de Bacus. Programa dedicada a la defensa de la clase trabajadora. En la conducción, Luis Samán Cuenca. Hoy, 6 de octubre del año 2017. Bien, amables oyentes, como siempre acá todos los viernes, el Sindicato Bacu informando a todos sus afiliados trabajadores a nivel nacional e internacional. La red que nos sigue en toda Latinoamérica. El día domingo, el primero de octubre, hemos efectuado una gran jornada de lucha. Todos los sindicatos de Bacus, los cinco sindicatos, hemos salido a las calles a protestar en contra de nuestra empleadora Bacus, subsidiaria de A, B y B, Perú, la primera potencia cervecera del mundo. Los sindicatos que hemos estado presentes han han sido Sindicato Nacional de Obreros, Sindicato Cinta Incer, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Cervecera Afines del Perú, comprende los trabajadores, compañeros empleados comerciales de ventas y televentas, los compañeros del Sindicato Unitario de Trabajadores Empleados, los compañeros de Transporte 7-7, los compañeros de Unión y Fuerza de Ventas y Televentas. Todos los trabajadores hemos salido a la CAES a denunciar a nuestra empleadora por los continuos despidos y abusos que se viene cometiendo en nuestro país. Hemos ido a todos los centros comerciales como es Plaza Norte, hemos ido también al centro comercial ya de los coros norte, tanto como Mea Plaza, Plaza Norte, el centro comercial, el centro cívico, también hemos ido a Miraflores al Parque Kennedy y también hemos ido a la Embajada de Brasil, ya que esta empresa transnacional A, B y B son de capitales belgo-brasileño. Por eso hemos ido hasta la Embajada ya para que escuchen nuestros reclamos para que sepa el embajador de Brasil acá en el Perú de que estamos protestando en contra de esta empresa que viene con una política de despidos masivos, política de renuncias voluntarias disfrazados bajo la modalidad de despidos masivos. Es así que hemos estado todos los trabajadores haciendo marcha y haciendo conocimiento a toda la comunidad nacional e internacional. También hemos estado repartiendo volantes a todos los transeúntes para que conozcan las malas prácticas y políticas de esta empresa en contra de sus trabajadores. La nota dice la empresa Bacus, subsidiaria de la transnacional cervecera A, B y B, de capitales belgo-brasileño, primera potencia cervecera en el mundo desde su llegada al Perú, es decir, desde octubre del año 2016 a la fecha, viene despidiendo a más de mil trabajadores bajo la modalidad de renuncias voluntarias. Más de mil trabajadores bajo esta modalidad. Tenga en cuenta que sus ganancias netas al último trimestre de este año fueron de mil veintiocho millones de soles, diez por ciento más que en junio del año dos mil dieciséis, con ingresos de novecientos cuarenta y novecientos ochenta y cuatro millones debido a sus exorbitantes ganancias. Podemos colegir que dicho movimiento ganancial necesariamente necesita de la fuerza laboral de sus trabajadores para poder mover toda la industria en toda la operación de todo el Perú. De ahí que no son justificables la culminación del vínculo laboral, es decir, de los despidos que viene cometiendo esta empleadora. Esta misma empleadora también ha incurrido en actos de hostilización, sanción a dirigentes. Tres son los casos, los compañeros Julio Izaguirre Pacheco, secretario general sindicato de obrero, mi persona Luis Amán Cuenca como secretario de defensa y presidente de la comisión negociadora y el compañero Jonathan Cruz Carrena, secretario de prensa y propaganda, los cuales fueron conducidos a audiencias internas donde la empresa, todos sabemos y conocemos que es juez y parte a la vez. En junio de este año, Bacus empezó un proceso de reorganización simple que implicó el desglose de su bloque patrimonial en dos nuevas sociedades, Bacus Marcas y Patentes, Bacus Servicios Venta, con este pretexto, lo que buscó Bacus, iniciar la tercerización de giros claves de negocios separando la propiedad intangible de la empresa, Marcas y Patentes, de los procesos de producción y distribución de los productos con la finalidad de reducir costos laborales, tercerizar y despedir trabajadores como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Más de mil trabajadores despedidos, compañeros de ventas y televentas de Lima y Arequipa, más de 450 despedidos. Dentro de este contexto, los trabajadores estamos en estado de indefensión, teniendo en cuenta que nuestro ministro de Trabajo, y aún peor, el presidente de la República, y también el funcionario que fue primer ministro, Fernando Zavala, fueron funcionarios de Bacus. Ellos suponen un conflicto de intereses, por ello el choque frontal cuando los trabajadores solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo, Ostenafil, para la verificación de derechos fundamentales alineados y vejados. Es por ello que no tenemos una solución, respuesta y defensa de parte de ninguna entidad del Estado peruano. Es así que todos los trabajadores, en su conjunto, hemos salido todos a protestar, a protestar a la calle, a manifestar y hacer reconocimiento que la empresa Bacus, ABNB Perú, viene con una política de sanción, de despido, de tercerización. Y no podemos creer cómo puede ser certificada, galarronada, premiada, como una empresa ejemplar, cuando interiormente dice todo lo contrario, con una política de vulneración de los derechos de los trabajadores. También queremos hacer reconocimiento a la opinión pública de que nosotros como trabajadores hemos denunciado ante la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú y tenemos una carta ya de respuesta en cuanto a los despidos que viene efectuando esta empresa AB. Ya se ha pronunciado la Comisión de Trabajo del Congreso y el ex presidente de la Comisión de Trabajo, el doctor Hernando Ceballos Flores, ha enviado una carta a la empresa. La empresa responde a la Comisión de Trabajo del Congreso, la cual señala, la empresa, con fecha 17 de mayo, señor Hernando Ceballos Flores, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Estimado señor Ceballos, por encargo de nuestro gerente, el señor Rafael Álvarez Escobar, que es el gerente general de BACUS, hemos tomado conocimiento de su carta, de la referencia, por medio de la cual nos hace llegar su inquietud en relación a comunicaciones recibidas por parte de representantes sindicales de Uniones y Bercerías Peruana, BACUS y Austin. Al respecto, tal como lo hemos dado a conocer a los representantes de las organizaciones sindicales a nuestra empresa en su oportunidad. En ningún caso hemos, dice la empresa, en ningún caso hemos incurrido en ceses, sin el consentimiento y aceptación de las condiciones de salida de cada trabajador, ni mucho menos en actos ilegales y u hostilización como represalia. Como hay conocimiento público, nuestra empresa, dice la carta, ha pasado recientemente por un proceso de cambio como consecuencia de la nueva composición societaria, proceso que ha requerido la adecuación de algún esquema de trabajo y de gestión de negocios globales, así como cambio de algunas estructuras locales. No obstante, tenga usted la certeza de que todos los cambios se han ejecutado de acuerdo a lo dispuesto a la legislación vigente y con pleno respeto a las leyes laborales que atañen a nuestros trabajadores. Cabe indicar que en este proceso de cambio no solo ha sido compartido con los representantes de los sindicatos, sino con la propia Dirección General de Solución y Prevención de Conflicto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entidad que convocó nuestra empresa para tratar estos temas sin que mere mayor observación por parte de dicha institución al respecto. Por lo expuesto, señor Ceballo, agradecemos sus intereses y preocupación genuina en la atención a la inquietud a los representantes de nuestros trabajadores quedando a su disposición para poder realizar las precisiones que estime conveniente. Sin otro particular, nos despedimos de usted atentamente, Meri Goye, Faverón, gerente de Reacciones Laborales por Unión de Cerecerías Peruana, Baco, Signoto, A, B, Inbe, Perú. Completamente falso, señores. Completamente falso. Al señalar de que no han incurrido, dice, en ningún cese ni consentimiento. Claro, si los trabajadores les obligan a renunciar, de que si no renuncian, de todas maneras le van a despedir. Por eso nosotros decimos que son, son renuncias voluntarias, pero bajo la mayoría de un cese, un despido arbitrario que obligan al trabajador a firmar su renuncia. Es por eso, mucho menos en actos de autorización completamente falso, tres dirigentes nacionales han sido sancionados y suspendidos. No se deje sorprender Congreso de la República. Esta carta es completamente falso. No es cierto, no es verdad. Estamos en Radio Moderna, Radio Papá. También queremos hacer de conocimiento a toda la opinión pública, que es muy importante que podamos conocer. Salió en el diario El Peruano, donde la Sala Suprema se pronuncia. Señala que los beneficios sindicales no se extiende a los no afiliados. La regla se aplica cuando se trata de un gremio de trabajadores minoritarios en la empresa. Los beneficios obtenidos por un sindicato minoritario no pueden extenderse a los trabajadores no afiliados. Así lo reafirmó la Segunda Sala del Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia mediante la sentencia correspondiente a la casación laboral número 1315-2016-Lima, por la cual se declaró infundada este recurso en el marco de un proceso ordinario de reintero de beneficios económicos por cumplimiento del convenio colectivo. El fundamento, al criterio del Supremo Tribunal, cuando el convenio colectivo ha sido celebrado por una organización sindical de representación limitada, no se puede extender los beneficios de este a los no afiliados. Permitir esto sería desalentar la afiliación de los trabajadores, ya que preferirían no afiliarse a una organización sindical, pues de igual modo gozarían de los beneficios pactados en los convenios colectivos que celebra este sindicato de talla el colegiado. Además, advierte que un convenio colectivo celebrado por un sindicato minoritario no se puede extender los trabajadores no afiliados, en tanto este no goza de representabilidad suficiente. Nos parece suficientemente bien que en esta sentencia la Corte Suprema se ha pronunciado, esperamos que sea ratificada por la Corte Suprema Superior. Es muy importante porque muchos sindicatos sabemos de que muchos trabajadores no se quieren afiliar, simplemente gozan los beneficios sin hacer lo que hacemos todos los sindicalistas, luchar para conseguir mejores beneficios y simplemente gozan sin luchar. Por ello nos parece completamente satisfactorio que esta sentencia sea favorable para todos los trabajadores de esta manera. Muchos trabajadores no afiliados estarían afiliándose a una organización sindical y esperamos pues que los afiliados se afilien por convicción, sabiendo que hay que luchar para conseguir un beneficio a favor de todos los trabajadores. Estamos en Radio Moderna, Radio Papá, un corte comercial y regresamos los viernes con el sindicato Bacus. Continuamos con el programa Los Viernes con el sindicato Bacus. Una nueva nota señala la Zunafil desnaturaliza la esencia de las inspecciones laborales. Nuevamente la Zunafil en contra de los derechos trabajadores. En vez de defender la tutela de los trabajadores, al contrario, muy al contrario, muy al contrario, viene favoreciendo a las empresas. Es así que el 15 de septiembre, a través de la resolución de superintendencia número 190-2017 Zunafil, se ha publicado la directiva número 002-2017 Zunafil, Servicio de Atención de Denuncias Laborales, cuyo objetivo dice que sería establecer las pautas mínimas para atención de las denuncias por presunta violación de los derechos laborales. El numeral 8.2.1 establece que ante una denuncia laboral, la Zunafil remite primero carta al empleador denunciado. El numeral 8.2.2 precisa que de no acreditar al empleador el cumplimiento de la obligación, se generará la orden de inspección. Estamos, pues, ante un brutal atentado contra el carácter sorpresivo de la inspección de trabajo, siendo su carácter inopinado la esencia de las inspecciones de trabajo. Avisarle a la empresa sobre una denuncia laboral no es igual que una inspección que le caiga de sorpresa y que por ello mismo tiene una mayor efectividad. Incluso por el carácter inopinado de las inspecciones laborales, se ha podido conocer la violación de otros derechos laborales. De tal manera, rechazamos esta actitud codescendiente de la Zunafil ante la conducta antilaboral de las empresas que se pretende legitimar con la propia tonal de acuerdo con la directiva número 002-2017-Zunafil. De esta manera, rechazamos tajantemente de que con esta normativa, sinceramente, los trabajadores estamos más desprotegidos cada vez. Es por ello que el día de hoy, frente al front del Ministerio de Trabajo, han venido todos los sindicatos a rechazar tajantemente los sindicatos, los compañeros de Innova Ambiental, los sindicatos de Química Suiza, AGPEL, sindicato de Donofrio, sindicato de Tejido, Jorgito, sindicato de La Lillera, Sagitario, sindicato de Corporación, Millasato, sindicato industrial y Landera, el sindicato distribuidora Pasi. Todos los sindicatos presentes han hecho su manifestación frente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, rechazando tajantemente tal arbitrariedad de parte de la Zunafil. Cada día, los trabajadores peruanos estamos más desprotegidos. Esto favorece más a la empresa. Siempre la denuncia tiene que ser inopinada. Que no se entere de inmediato la empresa. Ahora la empresa es la primera que se entera y la empresa es la que tiene que comunicar al trabajador. Cuanto antes era todo lo contrario. La empresa ahora tiene tiempo para prepararse. Y nosotros, los trabajadores, cada vez estamos más desprotegidos. No es posible que los trabajadores, en vez de favorecer estas leyes, cada vez nos desfavorecen. No solamente eso sucede con el Zunafil. No hay suficientes inspectores para poder inspeccionar todas las vulneraciones de los derechos de los trabajadores a nivel de todo el Perú. Las multas aplicadas han rebajado hasta el 90% de las empresas. Estas empresas cometen infracciones. Vulneran los derechos de los trabajadores. No respetan la libertad sindical. Y ahora, les reducen las multas. El trabajador cada vez viene siendo más vulnerado. Debería de sancionar a la empresa. Las leyes deberían ser mucho más drásticas para que no cometan este tipo de abuso en contra de los trabajadores. Estamos en Radio Moderna. Son a las 5 y 21 de la tarde. También, hemos tomado conocimiento que la CGTP, nuestra central maleteguista, se ha reunido con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el 29 de septiembre, en la cual dice la nota CGTP encara a PPK, cumplimiento de compromisos laborales, publicado el 29 de septiembre del 2017. Una delegación de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP y otras centrales sindicales como la CUM, la CTP y la CAC, se reunieron en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde participó Mercedes Arauz en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, así como el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, entre otros funcionarios de este portafolio. La CGTP estuvo representada por su vicepresidenta, nuestra compañera Carmela Cifuente Inostrosa, nuestro compañero el secretario general Jerónimo López Sevillano, y nuestro compañero el secretario de Defensa Laboral Vidal Espinosa Laras, quienes centraron su demanda en la agenda laboral sobre la elaboración y aprobación de una ley general de trabajo, derogatoria de la ley Servil y de la ley CAS, derogatoria de regímenes laborales especiales en el sector textil, agrario, portuario, exportación, no tradicional y tercerización. El Perú fue testigo de compromiso de PPK con nuestra central CGTP. Otros aspectos planteados tienen que ver con el fortalecimiento presupuestario e institucional de SUNAFIR, con la eliminación del decreto ley sobre medidas de simplificación administrativa en materia laboral, así como la eliminación del decreto supremo sobre definición de la situación económica aplicable al despido colectivo por motivos económicos y plazo para interponer arbitraje, así como el reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores, autos empleados, entre otros aspectos. Nuestro compañero Jerónimo López fue enfático al señalar que todo el Perú fue testigo de la firma del compromiso del candidato. Hoy en día, presidente de la República, pero su contenido no concuerda con la política laboral implementada por el Ministerio de Trabajo, que está empeñado en una reforma laboral regresiva, y eso produce desconfianza y perjudica la credibilidad del gobierno que se traducen en las encuestas. Por lo demás, las autoridades deben honrar con su palabra. Fue lo que sostuvo, sostuvo nuestro compañero, dirigente principal de nuestra central maleteguista. Todos hemos sido, sí, testigos del compromiso del presidente de la República, pero todos sabemos de que este gobierno es el gobierno de la CONFIE. Todos sabemos que el presidente de la República y el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, han trabajado en BACUS, han sido funcionarios de BACUS. Representa los intereses económicos, representa la CONFIE, representa a la sociedad nacional e industria, representa al capitalismo. No, ¿qué podemos esperar nosotros, los trabajadores? Lo único que nos queda es salir a las calles a luchar, a protestar por estas leyes en contra de la clase trabajadora peruana. Se comprometieron con cambiar tantas normas. El día de hoy, todos sabemos que tenemos nuestro derecho de huelga, que es un derecho constitucional, que lo tenemos establecido en nuestra Carta Magna, constitución política. Sin embargo, tiene todo un procedimiento, tienen todo procedimiento para poder nosotros canalizar nuestra huelga. Tiene todo un procedimiento administrativo, el Ministerio de Trabajo, que siempre el Ministerio de Trabajo nos declara improcedente, ilegal la huelga, siendo un derecho fundamental. ¿Y qué decir con el problema del personal mínimo esencial que se genera una divergencia en el Ministerio de Trabajo y nunca es resuelta por la autoridad de trabajo? Ante esos vacíos legales que existen, ¿quién va a pagar la divergencia? ¿Quién va a pagar el peritaje para que puedan hacer el colegio de ingenieros? ¿Cuánto es el personal mínimo esencial que deben trabajar en una empresa? ¿Cuánto es el tiempo que debería demorar este procedimiento? Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos conocimiento que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se haya pronunciado alguna divergencia de algún sindicato. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Bien, estamos en Radio Moderna, Radio Papá, también para comunicar a todos nuestros afiliados. Nuestra empresa Bacus, que dentro de la empresa tiene constituido y creado un comité, un comité de sanciones y disciplina. El día de hoy lo ha cambiado de nombre. Nosotros le llamamos la Santa Inquisición porque aquí son procesados, trabajadores, sancionados y despedidos. Ahora la han cambiado de nombre. Se llama Reunión de Investigación y Diálogo, que tiene el mismo procedente, la misma sanción, una nueva figura. Que todos sabemos que la empresa es juez y parte a la vez, donde acá a través de este espacio y esta audiencia son sancionados solamente trabajadores sindicalizados. Y trabajadores que no son sindicalizados y cometen faltas graves, no son sancionados. Ahora, en vez de inculpados, le ponen el nombre de testigo. Pero no hay un procedimiento legal dentro de la estructura misma de Bacus sobre esta nueva política. No hay un lineamiento. Por lo tanto, nosotros seguimos llamando a la Santa Inquisición a este comité. A este comité creado por la propia Bacus, donde al final es sancional y despedir a los trabajadores. Y tenemos, siempre vamos a comunicar por este medio todo lo que sucede dentro de estas audiencias. Y con respecto a la negociación colectiva, con respecto a la negociación colectiva, nuestro sindicato de obreros se encuentra ya en un proceso de conciliación. Nos hemos apersonado ya el día 4, la cual la empresa no presenta propuesta. La empresa deja sin efecto las cláusulas que ya habíamos consensuado en trato directo. El día de hoy, la empresa empieza ya de cero. Tenemos avanzado. Seis meses de negociación se tiró al tacho. Para la empresa no existe. Es decir, no tiene la voluntad. Tenemos la próxima reunión el 11 de octubre. Y esperemos que una respuesta la empresa. Bien, amigos, damos por finalizada nuestro programa Los Viernes con el Sindicato Bacus. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, en la misma emisora. Muy buenas tardes, pueblo peruano. Radio Moderna y Pulso Informativo presentaron Los Viernes del Sindicato de Bacus. Programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Los Viernes del Sindicato de Bacus